Sebas, alíjate. Me veo muy enano. Villalobos. No me digas Villalobos. Solo mis amigos me dicen Villalobos. No es cierto. Ok, tú, cabrón. Ya, quiero ser Villalobos. Ay, todavía no, todavía no. ¿Qué tal? Yo soy Sobas Dicea. ¿Por qué te c***as el video? Si este ya es mi video. ¿Se lo va a copiar? Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos. ¿Por qué meten la mano? Ver acá. Me veo muy enano. Eh, ¿qué tal? Yo soy Sobas Dicea. Trata de decir algo. Es el saltito más gay que hemos visto en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? No es cierto. ¿Qué tal? Yo soy Sobas Dicea. Marija. Es que él ha como esta cosa acá. Porque acá hay una... Obvio, porque es que yo soy constructor. Entonces ha como del piso para que yo... No. La gente es tan incompetente. Y tratar de decir algo. La gente es tan incompetente. Te voy a mentir. No pudiste. Bienvenidos a un nuevo video. No. No. ¿Qué hacen? Uy, marica. ¿Cómo se dañe esa p***? Uy, me cago esta p***. Se paso, se paso. En el día de hoy estoy aquí con Sebas Dicea. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Sebas? ¿Qué tal? Pues el día de hoy. Vamos a hacer un reto. ¿Qué reto, Sebas? El DC... Challenge. El DC. El DC Talent. Vamos a hacer el Dicey Challenge. ¿Dónde está? Ay, sí. Es que yo estoy hablando de otro. Sí. No, estamos. Vamos a hacer el DC Challenge. ¿Y de qué se trata este reto, Sebastián? Bueno, sí sé. No nos importa. Lo voy a explicar yo porque es mi canal. Ya luego te robarás este video y lo explicarás en el tuyo o algo así. Así, sobre todo. Resulta que Sebas Dicea me estaba contando que quería hacer un video que se llama el DC Challenge. Entonces me enseñó un video del señor Capture Joe y el señor Casper Lee. Entonces lo que pues cuando Sebas Dicea me enseñó este video, pues a mí se me ocurrió robárselo. Y por eso lo estamos haciendo en mi canal, ¿verdad, Sebas? Sí. El reto básicamente... No, ahora sí, ahora yo hago. Ahora sí, yo hago. Listo, basta. No mames. El reto básicamente trata de... Tenemos que dar vueltas durante 30 segundos y después de los 30 segundos tenemos que realizar una actividad. ¿De dónde van a salir estas actividades? Pues resulta, pasea con Dicea. Hace unos días en mi Facebook hice una pregunta a todos ustedes diciendo que les gustaría que hiciéramos después de dar vueltas durante 30 segundos. Y lo que más nos gustó o más respondieron todos ustedes va a aparecer en este video. Así que bienvenidos a todos ustedes, espero hayan entendido. Creo que la mejor explicación es que lo hagamos ya, o sea, el reto. Es que eres malísimo para explicar las cosas, Sebas. ¡Cállate a la b***! Eres la peor persona para explicarlo. Ay, claro que no. Vean, consiste en... Ya dije, no vamos a volver a repetirlo. Les voy a explicar muy fácil, vean. Lo único que tienen que hacer es darle a reversa al video y volver a escucharlo, quizás. ¡Vete a la b***! Y ya, sin más preámbulos, personas hablando cuando no les toca. Y esas cosas, empecemos. ¡A no, no, no va a esa parte! ¿Y qué? ¿Por eso es mi canal? ¿Y qué? Por eso es mi canal y yo lo decidí. ¿Por eso tú inicias? ¿Yo no he sido? Oso Ninja Casado. ¿Cuál es el ninja? ¿Es así, no? Y el ojo. No, ninja. ¿Un ninja es así? Eso no es un ninja. Claro que sí. Este es Matrix. ¿Cómo va a sonar? Este sí es Matrix. ¿Cuál es el ninja? Eso es. Oso Ninja Casado. ¡Aaah! Oso Ninja Casado. ¡Aaah! De eso, os son los estúpidos. ¡Aaah! No, te voy a hacer ver el de ellos. ¡Aaah! ¿Un ojo niña que no!! ¡Aaah! ¡Uso niña, ya! Oso niña que no, logan. ¡Aaah! ¿Uso niña. ¡No, un ojo niñaformo! ¿Cómo es el ninja matar el cazador? ¡AMayés Who?! ¿Ya? ¡Uno,2a! ¡Ay… ¡¿yo? No puedo parar de dar vueltas Ya No puedo Che Che Que mierda de personal No podía parar de dar vueltas Uno Dos Ya Ya No eres un tramposo ¿Por qué no estás mareado? Dos Ya Dos Cuatro Tres Dos Uno Ya ¿Qué hacer? Nos evicti ¡Rápido! ¡Vomitar! ¿Cómo así? ¿Por qué? De dar vueltas ¿Quién no se vio? No No Está ahí Está ahí Está ahí Oye No ¿A quién se le ocurrió este reto? No Uno Dos ¿Qué es lo que más hacen? Tres 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 ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué es tan exagerado? Ya. ¡Rápido! ¡No vas a citar, Mánica! ¡Mánica! 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 ¡Ya! ¡Ya se me quito el mareo! ¡Inténtalo! Ya. Ya no estoy mareado, pero te quiero vomitar. ¡Inténtalo! ¡Mánica! 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 ¡Inténtalo! ¡Suele, hijo de p***! ¡Ay, nunca! ¡No, no, no! No, no. ¡Oh, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!